Antes que se acabe el día Y se borre mi sonrisa Y le explique a mis ojos Que no te verán ya más Quiero que tengas certeza Que siempre te voy a amar Pero antes de que te vayas Enséñame a vivir sin ti Antes que se acabe el día Y que Dios te llame para estar con él Déjame tu alegría Todas esas cosas que de ti admiré Antes que se acabe el día Y se haga tarde Yo te pediré Que si en algo te he fallado Ruego me perdones Quiero volverte a ver Sé que pides que no llore Que ya te tendrás que ir La resignación no es fácil Nada será igual sin ti Antes que se acabe el día Y que Dios te llame Y que Dios te llame para estar con él Déjame tu alegría Déjame tu alegría Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Volverte a ver El Señor Y que Dios te llame y ¿Vale? ¿Vale? Pero luego no es fácil Quiero volverte a ver